¡Suscríbete al canal! Me gusta... Vete para allá. ¡Fuera! ¡No! Perdí la... Guardo. Bien. Pobres hongos. Bien. ¿Tú qué estás haciendo acá? ¿Cuánto que hago? Que al búho... Lo maten esos. Ya tiene mucho tiempo que no vemos al... Al búho malvado. Ojo que... No. No puedo acceder aún. Múvete para allá. Bien, pero aquí sí que puedo. ¡Eh! Avanzó lento. Cinemática. Ahí está el gordito. ¡Oh! Eso me gusta mucho. En inocencia nacieron luz y oscuridad. Está el gordito de niño. Y aunque en ella no había luz... Se pudo formar una amistad. ¿Qué habrá pasado? Ese es como el oro y papá. Pero el vínculo que se formó... Pronto se mostraría fugaz. ¡Ah! ¿Por qué no dejó que se juntaran? Pues ni idea. Sólo él sabe. Mira esto. Aquí puedo bajar, pero antes que nada voy a guardar. Guardamos. Y ahora sí, la habilidad que todo el juego esperé por fin tener. Sol podría alojar nuestra luz. Incluso en la oscuridad podría haber vivido en las profundidades de la arboleda. Y ahora descansa en pase ya. Tengo oficialmente todas las habilidades de Oriente Blind Forest desbloqueadas. Ganaste ráfaga de luz. Por eso esto le ha pulsado LB. Para lanzar una ráfaga de luz. Estamos con este. En principio. Para el otro lado. Para el otro lado. Sirve para encender antorchas. Está muy medio mal pensado, eh. Mira, si explotan y la recoges. Mira, si explotan y la recoges. Usa una rafa de luz LB para encender la santorcha. Ah, mira, 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 mira. ¿Qué decía yo? Ahora sí, ahora sí. Es que lanzarlas hacia el aventón está complicado, eh. ¿Si la prendí? Sí. No, no la prendí. A ver. No oyó la manera. Puedo hacer... Mira, mira, ahí está, ahí está. Porque puedo hacer que caiga, ¿no? Solo deja que se acerque. Un poquito más. Ahí está. Bomba casera. Ahora sí, prepárense zonas. Que ya tengo todo para desbloquear el 100% del videojuego. Mira, ya está. Se paró la... El remolino ese. A ti te va a matar de otra manera. Bueno. Bueno, igual sí lo maté. Ten cuidado. Que ya entre tantos controles... Inevitablemente me hago bolas. ¿Y cómo puedo hacer yo? ¿Y cómo puedo hacer yo? No. Ahí. Más para bajito. Ahí sí. Me gusta. Bien. Bien. Desbloqueamos. Y tengo acceso... A un nuevo orbe. Notaste una célula de habilidad, te diste otro punto de bla bla bla. Ahora sí tengo que regresar todo. Estoy... No iba a decir saber que termine la zona, pero ni de broma. Me falta un montón. Ahora, en teoría puedo dirigirme... Hacia la derecha. Eso va a desbloquear. Aquí no. Porque esta zona... No, se me olvidó. No, se me olvidó. No manches. Para acá arriba. Eh... ¿Dónde debía de encender? Tendría que haber una forma. En algún lugar tiene que haber una antorcha. Para abrir este. O sea, es que estoy pensando. En que estoy bien tonto. En eso. Ok. Bien. Bien. ¿Qué tal y...? Bien. Bueno, por lo menos... Sé que puedo salir. Oh, que esta piedra está aquí cayéndose. What? Mmm... Fuera piedra. Ah, se me olvidó que puedo avanzar rápido. Tch. Au. Casi lo graba. Bien. Huida legendaria. Estoy cerca. Y nos dan todo el gusto que me da. De que... Ahora sí conectamos con la zona de capítulos anteriores. Orbe... De vida. Encontraste una zona de vida. Logro desbloqueado. Maestro guardián. Tengo absolutamente todos los corazones y me quedan tres de esos nomás. Teletransporte. Teletransporte. Partida guardada. Qué orgullo me da esto. El juego lo tengo verdaderamente muy pasado. El mundo a tus pies. Logro desbloqueado. Y es poquísimo lo que me queda. Entonces, orbes de los azules. Uno. Uno. Dos. Ahí queda uno. Ese creo que lo había contado. Seguramente no lo estoy viendo por ciego, pero bueno. Entonces, esta zona conectada. Voy a regresar hasta aquí. Y voy a continuar, pues, explorando todo esto. Bien. Guardo. Y puedo subirme otra. Me voy a desbloquear. Aumenta el alcance y daño de pisotón. Llama veloz. Pueden lanzarse más rápido. Voy a desbloquear este para terminar esta... Esta rama. Defensa superior. Maestro del alma. Estoy desbloqueando un montón ya de logros de Steam. Yo creo que hasta en eso voy a... Voy a conseguir el 100%. Te lo devuelvo. Te lo devuelvo, te lo devuelvo. Izquierda o derecha. Ahora sí el... El mapa está a mis pies. Guardo. Voy para acá abajo. Puerta. Ni te necesito. Ah, justo se abre. Así se abre. Un orbe más. Vida. Quita. Ajá. Para acá abajo ahora. Fuera todo. No es posible. No es posible. Ah, mira. Creo. No es posible. Tengo que traer algo para que lo pachurre. Puzzle muy al estilo de Telling of Zelda, eh. Este... No hay manera de bajarlo. No. Se abre de poder. Ah, mira ya entendí. Vente cosa. ¿Quieres venir? No eres capaz. A lo mejor hay un hijo No pesan lo suficiente Ah, ya entendí Menos uno de IQ ¿Tengo que hacer esto? Así Mira, se lanza desde acá atrás Así Bien Ah, pensaba yo tenía que entrar, menudo Yo debo de haber quedado como un tonto Vamos de aquí Yo imagino al Celaya y el Poncho en los comentarios ¡Así no es! Bien Tendría que haber ido primero a la derecha Para desbloquear No le das, igual aquí ya abrí Voy a la derecha primero, no pasa nada Muéranse Guardo Y a ver No, casi Tonto Like Terran Para todo Ok, un orbo pequeñito Bien Usa golpe Usa golpe en las ráfugas de luz Para alcanzar una mayor altura Que chido Que chido está esa cosa Bueno, le dan y necesito Porque tengo esto Mira, fíjate Es una buena mecánica Pero con toda la movilidad que te dan No la veo No creo hallarle una utilidad en el futuro Pero es una buena Una buena alternativa Qué buena Mira, tú te vas a caer al rayo láser Por tonto Por enfadoso ¿Guardamos? Vamos para abajo Tú sigues ahí Pero me das igual O estoy demasiado fuerte ya O soy demasiado bueno No sé qué está pasando Pero todavía me está pareciendo Más o menos sencillo Solo a veces en los En los puzzles Déjate ir a cosas Muéranse Muéranse todos Dije Muéranse todos Pa' acá ¿Guardamos? Navidad Igual y esta zona No estoy diseñado Para cuando estés tan fuerte Cuidado Cuidado Porque se va a explotar Qué bonita zona Todavía no molestes Qué hermosura de zona No, no hay un caer No hay un caer Vamos rápido, Ori Qué bueno que compré la habilidad esa de no ahogarme Ah, mire, es como encuentro este Orbe Otra célula de habilidad Voy a guardar por si me muero o no tener que repetir Y vamos a agarrar uno nuevo Si también hay nada de completar este Que aumenta el calce de año de pisotón Estos, cuidado que ahorita van a Abrimos Fácil ¿Lo logré? No, 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 no lo logro Dale, Ori Nada como el Como el Ori Tiro al blanco Vamos primero a la izquierda Espera, creo que se cancela todo ¿Dónde estará la antorcha? A ver, espérame ¿Cómo se abrirá esto? ¿Cómo se abrirá esto? Pues no sé A ver, un poquito Ni idea, pero me gusta Bajamos para acá Nuevamente esto Mira Sé lo que hay que hacer Y ahora con esto así Me doy cuenta que no puedo pasar Porque aquí va a haber que No Con toda la movilidad que tengo en el juego Ni siquiera es necesario Ni siquiera es necesario tanto Es que te dan muchísima movilidad Una célula más Esperad que hay una escondida De escondida no tienes nada Es super visible ahí Me gusta muchísimo esta mecánica Bajamos Se abre la D hasta allá Bien Estoy a punto Supongo que esta es la mera, mera, mera Mera zona del DLC Oh, y esta no se abrió ¿Cómo abrió esta? Bien Bien ¡Fuaca! Tres puntos de habilidad más Guardamos Abrimos Llama veloz, las llamas de espíritu pueden lanzarse más rápido Se supone que ahora ¿Por qué no puedo saltar? Mira Aquí va a haber cinemática nueva o qué No, esta es la casa de Es donde él vivía Donde vivía él Ah, este es el papá Este es el papá A ver O sea, ese es el que me cuidaba al principio del juego ¿No? ¿Nabu se llama? Se querían mucho ¿Pero qué pasó entonces? Ah, claro Está conforme fue creciendo Acuéstate aquí conmigo Simplemente moría Después de que él se fuera Ella se marchó ¡Ella! Era ella Aunque ya no está en nuestro bosque no hay tiempo para el duelo Recuerda a aquellos que se fueron Y así vivirán para siempre Entonces, al que yo le llamaba el gordo del principio En realidad es la gorda del principio Porque era mujer Siempre fue mujer Me encanta lo fluido que va este Y aquí desbloqueó todo Supongo que a ese le pasará algo, ¿no? No Guardamos Sano y salvo Otro logro Estoy desbloqueando un montón de logros Entonces aquí Túneles de reyes negras está al 100% ya Pues Yo creo que en el capítulo siguiente Voy a hacer El capítulo de exploración El siguiente que va a ser el del martes Voy a realizar capítulo de exploración Voy a desbloquear lo que es todo, todo, todo Y hasta el otro capítulo, el del jueves Voy a venir a meterme al monte oro Y a terminar lo que ya Está literalmente a nada Prácticamente tengo acceso a todo Todo de la arboleda Voy a completar el 100% En todas las zonas A lo mejor hasta me tardé dos capítulos No sé, ya veré Para al final terminar Con el monte oro Y me van a llevar otra zona A pelear O le voy a perdonar la vida Al, 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 al búho No sé qué va a pasar Y pues así termina el capítulo de hoy Este, en el siguiente Bueno, ya, ya Yo expliqué lo que Lo que voy haciendo Me gustó un montón esta zona En teoría esta es una zona adicional No sé Y estoy cada vez más cerca De pasarme el juego al 100% Estoy, estoy bastante contento Por ello Así que pues nada Yo espero que de verdad Les haya gustado muchísimo Este capítulo En la parte de abajo En la parte de la izquierda Están apareciendo todos los hereros Que tengo en el canal Lunes, miércoles y viernes Ori, ante Blaine Forest Martes, jueves y sábado No, lunes, miércoles y viernes Telenos, edo, cariño, ortein Martes, jueves y sábado Ori, ante Blaine Forest Eh, video aleatorio Los domingos Y directos todos los días Jugando League of Legends Y Apex Legends Así que nada Si te ha gustado muchísimo Este capítulo Te agradecería un montón Que me regalaras tu like Que te suscribes al canal Que me comentara lo que quisiera Siempre estoy revisando los comentarios También te invito a que me sigas En mis redes sociales Que están en la descripción De este video Y nada Espero que te haya gustado muchísimo Y nos vemos hasta la próxima Adiós